ADIF, el administrador de infraestructuras ferroviarias, ha mostrado esta mañana los trabajos de la obra en la línea de tren entre Zaragoza y Sagunto. El avance de las actuaciones del terraplén situado en Abarrete del Río ha sido la primera parada de la visita. En las obras de todo el plan director que estamos llevando a cabo, eso es un punto singular que teníamos, donde tenemos más afección a la infraestructura, en este caso, y lo que estamos acometiendo es la reparación y mejora de los terraplenes en este entorno. Estamos hablando en el terraplén de Abarrete, donde estamos ahora mismo, estamos moviendo el orden de 55.000 metros cúbicos de tierra. El global de todas las actuaciones de los cinco terraplenes son de 110.000 metros cúbicos. Y aparte del tratamiento de modificar o de cambiar el terraplén, lo que estamos haciendo son otro tipo de tratamientos geotécnicos, consistentes en mechas drenantes, para facilitar que la humedad no afecte a los terraplenes. Y por otra parte, tenemos tratamientos mediante pilotes para mejorar los entornos de estructuras o puntos singulares de tratamiento. Lo que estamos haciendo es dejar una infraestructura que no asiente, es decir, que no tengamos que poner ningún tipo de limitación y que podamos ir a velocidad itineraria. Según Adif, se sigue el cronograma previsto inicialmente y se reabrirá la línea el próximo 6 de octubre, aunque después se prevén otras actuaciones para concluir la obra. Un trabajo que desencadenará en una reducción del tiempo de trayecto de únicamente entre 10 y 15 minutos entre Sagunto y Zaragoza. Anteriormente a la visita, el administrador se ha reunido con la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Navarrete del Río, a quienes se ha transmitido la intención de estudiar alternativas a su petición de sustitución del puente de paso. Hemos cogido todas las necesidades y nos hemos empleado con ellos a volver a hablar con ellos en un periodo que hagamos un estudio de alternativas y a ver las posibilidades que tenemos. Hemos tenido una sensación un poquito agridulce, o sea, porque nosotros lo que esperábamos era que nos hubieran ya dado una conclusión de que se iba a realizar el cambio o la sustitución del puente, que íbamos a tener un puente nuevo y la verdad es que nos han dicho que iban a estudiar, que iban a valorar, nos hemos dado un plazo de un mes, es lo que nos han propuesto ellos, nosotros hubiéramos esperado que hubiera sido de una semana, porque lo que vemos es que ganan tiempo, que ellos ya en un mes las obras van a estar ya prácticamente casi concluidas y luego a ver qué respuesta nos van a dar. Que sí que entienden y que valoran que van a buscar alternativas, que para nosotros no hay otra alternativa más que la que sustituyan este puente, porque de cualquier otro modo va a ser otros rodeos por un lado o por otro, no nos van a solucionar el problema que tenemos y ahí estamos, esperaremos. Vivimos en una zona casi despoblada y por ello no nos están haciendo nada y nos ignoran, eso es lo que no entendemos. La asociación suspende las concentraciones previstas en el próximo mes y las retomaría el 28 de septiembre.